Mamá me está diciendo no le vay, me recuerda donde fue que nacimos Estos insusos no entendieron el mensaje, nos cerraron la puerta y la partimos Ahora creanme, yo quiero y lo consigo, dientes de oro con lo que digo Ahora brillo como si no doliera, lo que lloré antes de que se diera Llámame si es pa' business, ahora me impiesto un martes Recojo lucas desde el viernes, todos los días son findes Empaco cash en packs, son facts Ahora valgo más de la percha a los tags Estos raperos como siempre con su comentario malo Que subió, que se vendió, que no sé qué, qué le contaron Usted siga sufriendo que mi vida es un regalo Y aquí donde yo estoy no llegan para hablarles claro Aquí donde me ven yo soy hijo de la guerra Camine despacito que se chocan En este camino hay mucho hijo de perra Bendito sea mi Dios que no me toca Yo sé que quiere su pedazo pero así no es Todos tenemos el mismo sueño en rapiar pa' comer Y paso el tiempo a mi music más cara Los que no me creyeron no me dan la cara Yo sé que quieren su pedazo pero así no es Todos tenemos el mismo sueño en rapiar pa' comer Y paso el tiempo a mi music más cara Los que no me creyeron no me dan la cara Hace rato estoy en otra Marchada en la montaña echando mota Y eso que casi lo dejo por idiotas Ya no me quitan las ganas, ni el cansancio, ni ellos, ni las cuotas Ahora estoy tranqui en el avión, mientras tú te mortificas Voy a vivir de esta mierda, ya me quité el afán Solo soy fan de mi madre, que sin conocerme me quiso Mi hogar, mi ombligo, a nadie obligo A que mantenga lealtad conmigo Quien se quiere ir, se va Aquí pierde el que se emputa Zidane Ya no rapeo a ver si dan refrigerias Le puse precio al camello, aunque a unos no les pareció Arrodillados, escocos, la cerda en el fondo Sobre la music que me pongan Lo hago diferente, no rapeo normal Flowcito que es lo que nos honra Solo bendiciones subiendo en esperar Entre tantos tiburones aprendimos a surfearla Si es por defender los míos, nunca dudaré en usarla Que el rap se mide rapeando, la casta hay que sacarla Bendito los diferentes, mi respeto para Carla Sobre la music que me pongan Lo hago diferente, no rapeo normal Flowcito que es lo que nos honra Solo bendiciones subiendo en esperar Yo sé que quieres un pedazo, pero así no es Todos tenemos el mismo sueño, es rapear pa' comer Y pasa el tiempo, a mí me sigue más cara Los que no me creyeron no me dan la cara Yo sé que quieres un pedazo, pero así no es Todos tenemos el mismo sueño, es rapear pa' comer Y pasa el tiempo, a mí me sigo más cara Los que no me creyeron no me dan la cara Música Gracias por ver el video.